Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí, chaval? Ahora sí que se ha liado una buena. Se llevan a Eren y el alguacil, por última vez. Pues aquí te estoy esperando, venga, vamos. Hola, muy buenas, chicos. Espero que estén bastante bien. Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de Thief. Estamos en Thief, lo habíamos dejado por aquí. Estamos en la ciudad perdida. Bueno, escondida, perdida, lo que sea. El caso es... ¡Ostras! ¡No jodas, tío! Los ha cambiado la energía primigenia de Eril. Tengo que detener a Orión rápidamente. Vale, tenemos un problema. Parece que aquí hay bichos también, como los que había en el manicomio. Esto no me está gustando para nada. No me está gustando nada, nada, nada. Vale, vamos a ir por aquí. Saltamos a la cuerda. Perfecto, vale. Vale, es por aquí. Aquí hay... Giramos esto. Una válvula. Y se abre una puerta. Fuerte, no me está gustando nada esto de que haya bichos como en el manicomio aquí. La ciudad escondida. Torre de las catacumbas. Pues vale. Vale. Por ahí no se puede... ¡Hostias! La virgen, chaval. No veas, chaval. Vaya trampa. Vale, no me voy a dar ni cuenta. Vale, por aquí sí. Sí, sí se puede entrar. Pero claro, hay que ir por ahí. Bueno, pues... Vamos a ir por aquí porque es por el único sitio por donde podemos ir. A ver si... Se puede ir por otro lado. Joder, a ver si se apaga esto ya. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Bueno. No hay nada. Es que hay aquí. Si no hay nada, si es que... Ah, vale, vale, vale. Una válvula. Vale. Vale, una vez que se... Vale, ahora. Capar al fuego. Dale, dale. Caña, dale. Rápido, dale. Dale, calo. Vale, perfecto. Uy. Bueno, creo... Vale, vamos a probar. Vale, sí. El fuego se ha desactivado. Ahora podemos pasar por aquí. ¿Veis? ¿Dónde lo llevo yo? Joder, tengo un puñado de dinero. Me lo voy a tener que gastar, ¿sabes? Me lo voy a gastar en... Una vez que vuelva a la ciudad... Me lo voy a gastar en comprarme... Todas las cosas de la tienda. Vale, pues... Se escucha gente hablando. Eso no me... Hay gente... Aparte de bichos de esos infectados también. Hay gente, joder, macho. Ahora sí que la hemos liado, bro. Bien, bien. Vale, aquí hay dos, tío. Vale. Se van, perfecto. Y saltamos nosotros abajo. Uy, casi me ve. Bueno, pues parece ser que... No podemos ir por ningún sitio. Tenemos que esperar a que estos dos tíos de aquí se vayan. Que dejen de charlar. O... Tengo una idea, mejor... Y es que le vamos... A ver si tengo una botella. Vale, y después nos vamos por ahí. Perfecto. La botella. De cristal. Lanzamos por allí. Vale, perfecto. ¿Qué está pasando? Ve a investigar eso. Sí. El otro es un cagao. Le tiene que mandar a su colega que vaya. Es un cagao. ¿Hay alguien? No hay nadie. Vale, es por aquí. Bien, perfecto. Entramos. Joder, otra vez con el... Con el palé este que pesa lo suyo. Oh, madre mía, Garrett. Que estás muy cachas ahora. Ahora sí tienes ganas de levantar. Vale, eso que ha sido. Eso no me acabo de gustar. Otra válvula. Y supongo que abrirá la puerta. Sí. ¿Y ahora qué? Vale, ahora se abre la puerta sola. Perfecto. Está muy bien. A ver con quién nos encontramos por aquí. Está todo muy oscuro. Oh. Vale, 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 vale. Cuatro, cinco. Por ahí. Y aquí tiene que haber una panzada de guardias flipantes. A ver si podemos pasarnos esa. Joder, tío. La tercera vez ya que lo intento, macho. Es que... Me cago en todo, tío. Es bastante difícil porque hay un puñado de gente y... Y hay mucha luz. Hay mucha luz. Aquí hay cristales en el suelo. Si los pisos hacen ruido. Vale, vamos a intentar... Vale, tengo una bomba cegadora. Y me parece que vamos a liar la parda. Uy. ¿Pero qué? Vale, que venga. Vale, perfecto. Ya está. Vámonos, vámonos. Nos largamos, tío. Vale, perfecto. Ha salido bien, ha salido bien. Antes de que recobres la vista, tenemos que escabullirnos. Vale, Garrett. Vale, vale. Si si hubo lo estás haciendo, genial. Vale, ya está. Ya está. No hay más. No hemos escapado. Perfecto. Ahora tenemos que subir por ahí. Tenemos que subir por allí. Sí, buscad porque no me vais a encontrar en la vida. Como no sepáis escalar. Vale, perfecto. Ya hemos entrado aquí. Ahora qué. Ah, palanca. Ya tengo uno. Pálvula. Entra e improvisa. Ya tengo uno. Entra e improvisa. Ah, Garrett, molas. Que lo sepa. Te voy a dar like. Vale. ¿Qué pasa con la puerta? ¿Por qué no se abre? Ah, me creía. Bueno, pues... Vámonos. A ver qué. Oh, Orión. Grandísimo. Grandísimo, hijo de... Hoy le hemos enseñado al varón Northcrest que la gente es la sabia de esta ciudad y que no se puede prescindir de ella. Vuestro dolor y miedo pronto tocarán a su fin. Amigos, hoy es un buen día. No puede ser, tío. Madre. Con el poder que os regalo... Es Eri. Rechazaréis cualquier... Tiene a Eri en el cabrón. Chaval, tú eres el desgraciado. Tú eres el... Tú eres la culpa. Todos hayamos sido ungidos. Compartiremos este don con el mundo. Eri. Bueno, bueno, la que se acaba de liar aquí, señores. Vale, tengo otra ilusión de esas imaginaciones mías. Es una paranoia. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hay que ir cogiendo... Todas las flores o qué? No entiendo. Esto no entiendo. Cuando me pasan lo de las ilusiones, hay veces que no las entiendo. Digo, ¿por qué? Hostia, desaparecen. Por si no las entiendo. Vale, pero... Salta. Ahí estamos. Vale, por aquí... Oh. Han desaparecido, tío. Vale, aquí tenemos otra flor. Y... ¿Nos la llevamos? No, no es otra flor. Es el fragmento. Vale, se une... Se une el fragmento con el que yo tenía. Este es Orión, pero ¿por qué? O sea, está parado. O sea, no hace nada. Y le puedo quitar lo que tiene en la mano. ¡Hostia! Chaval. Pero de esta tienda... Vale, y ahora... ¿Qué has hecho? Necesito eso. Lo necesitamos. No comprendes lo que estoy intentando hacer aquí. Tienes que parar, Orión. ¿Parar? ¿De proteger al pueblo? ¿De intentar darle una vida mejor? No las estás ayudando, las estás condenando a muerte. Ahora se sienten bien, pero créeme... No podrán soportar la primigenia. ¡No! Chaval. Deja a Erin. Deja a Erin, chaval. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí, chaval? Ahora sí que se ha liado una buena. El rey de las ratas. Se llevan a Erin... ...y el alguacil. Por última vez. He esperado mucho tiempo para verte colgado, maestro de ladrones. Yo no necesito una soga. Será un maldito placer arrancarte la vida. Pues aquí te estoy esperando. Venga, vamos. Bueno, ya iba siendo hora. Ahora sí que se ha liado, chavales. Vale, nuevo punto de concentración. Ahora... Vale, este me lo voy a poner. Vamos a ponernos el punto de concentración. Vale, Garret acaba de decir que podemos darle una lección a este tío. Al señor alguacil. O podemos ir cagando leches de aquí. Pero yo creo que vamos a darle una buena lección. Vale, nos cogemos esto y me queda un punto. Ahora me lo gastaré en lo que yo vea conveniente. Para que me eche una manita. Vale, desbloqueado la velocidad. Sí, perfecto. Combate y velocidad es lo que yo creo que necesitaré para derrotar al alguacil mayor. Huyo, enfréntate a él. Vale, pues nos vamos a enfrentar a él porque me lleva jodiendo bastante tiempo a lo largo del juego, ¿saben? Uy. Que venía, que venía, que venía, que venía. Que viene, que viene. Vale. Ya le he pillado el truquillo. Ya sé más o menos cómo hay que matar a este tío. Hay que acecharle desde la oscuridad. Hay que dispararle. En la cabeza preferible. Uy, que mala puntería. En la cabeza preferiblemente y huir del lugar. Vale. Le disparamos y nos largamos del lugar. Porque tiene, tiene como una, como una miriballesta que la tiene puesta en el brazo y te dispara. Y dispara paras de fuego. No sé lo que dispara el tío, pero el caso es que te hace polvo cuando te dé. Vale. Igual. Le damos, esquivamos, nos vamos del lugar. Pero ¿por qué se pone a disparar allí? Será tonto. Vale, perfecto. Y así todo el rato. Y va a llegar el momento en el que ya... Como veis, arriba... Uy, me acaba de ver. Vale. Ahora sí, nos largamos. Como pueden ver, le queda menos de la mitad de la vida. Ahí en la cabeza, la parte de arriba de su cabeza, aparece el punto rojo. Y encima aparece la vida que le queda. Le queda nada. Le quedan dos flechas. Pero a mí me quedan... Vale, me quedan dos o tres flechas. Vale. Vale, me quedan tres flechas de agua. Espero que le hagan daño también. La cabeza, perfecto. Perfecto. Vale. Le queda nada. Le queda... Nada. Wow, tío. Este es épico, tío. Este capítulo es... Es la hostia, tío. La ca... Oh, vale. Acaba de caer. Es la hostia el capítulo. Vale. Mantener... R1. Ya está. Por lo general, no mato a gente. Salvo que no me quede más remedio. Pero como alguien aquí en Pazcao, no sigo la regla, ¿verdad? Oh, madre mía, tío. Garrett, eres la hostia, ¿sabes, tío? Bueno, pues en los anteriores capítulos yo decía que no se podía matar a gente. O que al menos yo nunca había matado a gente con el personaje este, con Garrett. Y ahora resulta que nos lo hemos cargado al alguacil. Que se joda después de tantas veces que me había estado jodiendo. Vale. Y no le puedo quitarla a esa. No sé por qué. Bueno, yo me llevo todo esto y nos vamos a por Erin. Nos vamos a por Erin. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo en busca de Erin, salvando a Erin de ese desgraciado de Orión. Ya sabes, tío. Tío, tío, tío. No, tío, no. Es que estoy súper motivado. Joder, estoy casi en la parte final del juego. Quiero ver ya cómo acaba. Chicos, un like, suscríbete, compártelo y comenta lo que... Comenta en los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Thief. Chao.